parceritos como están bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal chicos el día de hoy les traigo una super hiper mega noticia bueno todos ya lo saben pero eso va a mostrar un nuevo reto de nuevas skins chicos bueno de una nueva skin de moli que está super hiper mega genial así que parceritos que dicen hasta el final porque la verdad de este vídeo está genial bueno como todos ya sabemos están 5 skin reclama la de moli gratis en el nivel 10 chicos no pueden olvidar que estará edna exploradora y henry espeólogo gratis en el nivel 10 chicos y de pago estarán don australiana diestro steve y shelly la exploradora de tumbas así que bueno parceritos espero que se queden hasta el final bueno espera un momento aquí chicos por favor déjenme su like chicos un comentario compartan el vídeo suscríbase al canal parceritos vamos con toda así que bueno parceritos vamos a empezar con etna explorador la verdad que esta skin en el juego está muy bien me gusta muchísimo esta skin parece muy genial me gusta más que la skin de etna y abrázame siento que le queda muy genial ese sombrero le da un toque especial a este personaje y pues bueno siento que le queda más que bien ya que con esa cara de maliciosa que tiene etna y con las trampas que pone esta skin le queda genial ustedes qué piensan de esta skin chicos así que vamos a darle un voto de 1 a 10 hasta super skin de etna ush que pega durísimo por cierto y se está convirtiendo en uno de los muy buenos personajes lastima que no me estén saliendo fichas chicos porque quiero subirla ya 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 a nivel 12 13 14 15 18 pero bueno no importa parceritos yo le voy a dar de puntuación a esta skin chicos 10 la verdad me parece genial estas que en este momento chicos vayan díganme qué puntuación le dan a la skin de etna exploradora la verdad está genial está muy buena skin así que bueno está difícil contra nix pero como les decía chicos al principio el vídeo miren en el nivel 10 esta skin es gratis así que qué más genial que ir a reclamarla en el nivel 10 van 10 reclaman la skin gratis de etna exploradora y así tendrían la primera skin para ir por la bella skin de molly que está súper hiper mega genial listo parceritos como les vengo diciendo en partida me ha sorprendido pega durísimo les voy a hacer un vídeo chicos de etna que ya está en camino y está genial está genial así que ya saben no se pueden despegar de su canal favorito de eso va y espero nos veamos bueno vamos con henry el espeólogo el espe qué el espeólogo sí señores henry el espeólogo bueno para digamos definir espeólogo chicos es los especialistas en cuevas y demás que se encargan de como de excavar y demás así que es una skin que se adapta a henry muy bien chicos porque bueno pues ya sabemos que henry los murciélagos y se la pasan en las cuevas así que esta skin le queda muy bien acorde al personaje y pues bueno le acertaron a esa porque imagínense que le pusieron a henry una esquina una skin de para pero no no le quedaría bien así que estas que siento que va muy acorde con el personaje por eso le vamos a dar una puntuación de 10 de 10 hablando de 10 chicos del nivel 10 parceritas en esta skin es gratis es gratis así que ya tendríamos dos skin de las cinco que necesitamos para tener nuestra nueva skin del boli que está genial bueno de hecho ya saben moli no es de mis personajes favoritos pero estos últimos días he probado he probado y la verdad la verdad que me gusta me gusta moli como pega pega muy bien la verdad se merece se merece unos buenos puntos entonces vamos a hacernos hasta skin listo parceritos y bueno por otro lado vamos a intentar ganar esta partida contra ese frank está durísimo y mi henry está ya prácticamente sin vida ahora claro que con el instinto primitivo pues puedo recuperarme pero está difícil y me intenta recuperar pero no la verdad estas partidas con gente son un poco duras chicos además de que llegaron los bots no sé pero me están dando muy duro en partida bueno ya tenemos dos skins recuerden las dos son gratis en el nivel 10 es una exploradora y henry espero luego así que nos vamos en partida con diestro steve esta skin chicos y tengo que decírselos que me gusta mucho este aunque la que más me gusta este ya saben cuál es la este tormenta arena pero esta skin no me disgusta la verdad a ver diestro no sé que no sé que entenderé por diestro la verdad pues para mí diestro sería que es de la mano derecha pero bueno al parecer es como un aviador muy genial como que un piloto de avión o algo así entonces bueno esta skin le queda muy muy pero muy bien a steve ya que ya sabemos que está siempre por los aires esperen que este fusil acá me está dando duro me congela de odio fusil y bueno como ya saben chicos esta es una skin de pago el personaje más la skin por bueno x dinero y los que ya tengan el personaje la skin creo que también está por dinero pero está muy 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 económica así que bueno chicos los que puedan hacerse esa skin bueno sería la skin número 3 para completar nuestras 5 skin y obtener la skin de mono steve en partida chicos es un muy buen personaje esta skin la verdad que no se ve tanto se ve mucho la skin la de tormenta de arena y bueno de hecho casi siempre se ve la de tormenta de arena porque esta skin y la del guardián del zoológico casi no se ve ah bueno por de hecho la de guardián del zoológico no la tengo así que bueno pues esperemos a ver miren ahí se ve uno ese que es como el del mar el que come pescado hay el arma legendaria esperen esperen hay esperen hasta iris no 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 es mía es mía es mía la mato no no me mata hasta iris bueno chicos como les decía esta sería la skin número 3 para ir por nuestra skin de moli gratis así que vamos para donde don australiana que bueno de hecho no sé no sé chicos pero si este desafío se llama el desafío aventureros no sé por qué está don a la australiana debería ser otra don a pero ya les voy a contar a ver don a en partida chicos y es un muy buen personaje ustedes ya saben que don a no es de mis favoritos tampoco es de los peores pero me gusta me gusta jugar con don a porque pega durísimo y pues bueno vamos a intentar demostrar acá en partida con esta skin de don a la australiana que ya la teníamos ya la teníamos de hecho de un desafío pasado y me gusta mucho estas que aunque se parece mucho a don a exploradora pero bueno está está genial está genial estas que me gusta mucho miren don a la australiana y de hecho chicos como les decía si este desafío de aventureros quedaría mejor que fuera la skin de don a exploradora y no en la australiana pero bueno wildlife y qué pasa miren don a exploradora exploradora don a hubiera sido mejor esta skin pero bueno no importa chicos igual tenemos que tener todas las esquinas sería genial tener todas las esquinas de todos los personajes y pues qué más que está bien pero miren este skip y voy por este equipo no voy a dejar ir a este equipo así me aburó esperen esperen se me aburó este equipo miren esto miren esto parceritos miren porque me gusta jugar con don a vamos de cacería de conejos a ver si cae ese skippy si señores cayó el skippy que bien pegas don a que por eso no me gusta chicos porque pega durísimo pega durísimo y eso en el juego hay que saber aprovecharlo listo parceritos y bueno ya teníamos retomemos tres skin etna exploradora y la de henry espeólogo tenemos la de diestro step y ahora está de don australiana que bueno pues a pesar de todo está muy bien esta es quien me gusta mucho yo la llamaría más bien como para cambiar el nombre y marcar la diferencia esperen esperen está la rica que está haciendo toma y estaría ya la maría yo llamaría don a mariachi o se imaginan de una con un sombrero mariachi sería una skin genial voy a postularme para que salga una nueva skin de don a mariachi me gusta mucho y bueno parcerito les sigo diciendo si obtenemos esta skin esta es una skin de pago chicos que también están en promoción con el personaje y skin por cierto valor y los que ya tengan a don a la skin está muy económica así que bueno parceritos aprovechar no sé díganme ustedes si alguien que tenga don a y no tenga esta skin le sale la skin por gemas creo que también puede salir por gemas no sé díganmelo ustedes en los comentarios parceritos actívesen despiértese y díganme si alguna de las skin que está de pago ustedes tienen el personaje y solo la skin les sale por gemas esperen que este fin se obsesionó conmigo corre don a perdón este fin con ese instinto primitivo es una fiera bueno como les digo el que alguien les haga skin por gemas bueno me dice parceritos y me deja en los comentarios porque está interesante esto vamos con uno de mis peores personajes y mi peor top porque la verdad no sé jugar nada nada con shelly shelly la exploradora de tumbas chicos a pesar de que en niveles altos es una súper hiper mega skin poniéndole el tanque de helio dulces felices pega durísimo y con su instinto primitivo a mí digamos que no me atrae mucho su ese personaje porque soy un poco malo bueno en realidad no soy un poco malo soy re malo chicos la verdad con shelly me dan muy pero muy duro de hecho chicos y estaba haciendo el vídeo en vivo en directo haciéndolo así chuchun para que saliera solo de una y shelly dañó todo porque me hizo perder muchas partidas salía y me mataban salía y me mataban así que me tocó parar chicos y bueno esta partida chicos les tengo que decir esto es que me gusta mucho eso sí no hay que decirlo que lleve como la estatua de steve ahí atrás me parece muy genial siempre lo hemos hablado esta skin me gusta mucho así que le queda muy bien al personaje aparte que sus gafitas como todas no sé queda súper hiper mega genial esta skin así que bueno parceritos esta sería nuestra cuarta no sería nuestra última skin es una skin de pago chicos también que viene personaje más skin así que bueno a los que podamos aprovechar chicos y no tengamos el personaje pues bueno personaje más skin chicos por un cierto valor o los que tengan el personaje creo que la skin va a estar súper hiper mega económica así que parceritos podemos aprovechar porque esta sería nuestra skin número 3 le mataron nuestra skin número 5 parceritos para tener nuestra skin de moli aventurera que por cierto chicos en serio esta skin es la que más me gusta de moli le queda muy bien porque a ver pongamos acá un poco de lógica chicos los canguros se la pasan en donde a ver en donde en donde pues en australia es obvio en australia hace calor hay aventuras y este traje le queda muy bien después como una moli exploradora pero esa aventurera le queda muy bien con él el vestidito de joy o sea no sé está súper genial esta skin chicos y que no por favor no se pierdan esta skin vayan los que puedan hacerse a esta skin chicos porque en realidad chicos está muy genial bueno a esta skin bueno a shelly tampoco le dimos puntuación la skin de shelly me gusta mucho también se merece súper 10 puntos y esta de moli pues o sea chicos la verdad se merece 10 puntos digamos que a la de dona australiana le damos nueve puntos porque bueno no me gusta mucho es la verdad siento que tiene ya muy repetidas y que no le queda muy bien esa esquina de dona pero le damos 8 puntos le damos 8 puntos y el resto todas las skins van a tener 10 hiper mega puntos la verdad está genial bueno ustedes son los que mandan en este canal parceritos y quiero que me digan qué les parece esta skin de moli cómo les parece esta skin y van a ir por ella tienen las otras cinco skin díganme chicos en los comentarios porque si ganamos este desafío que nos ha puesto soba vamos a estar regalando 20 emotes para los fans del canal de soba colombia así que chicos no olviden dejar su like por favor comenten y vean este vídeo y recomienden lo muchísimas veces porque si ganamos este desafío chicos estaré regalando 20 super emotes geniales así que bueno moliqueta aprovechen parceritos porque pueden tener un emote de fan del canal así que bueno ustedes mandan parceritos déjenme en los comentarios quién les ha parecido estas cinco skin qué puntuación le dan a cada una de las skin y ya saben chicos no olviden los lunes estamos en directo de soba todos los lunes en directo de soba y los martes en directo de extra royal en el otro canal así que parceritos ustedes ya saben ustedes mandan vamos a intentar ganar esta partida porque terminaríamos el vídeo de una forma súper bien pero como le tocas correr chicos quedan quedamos cuatro vamos a ver qué podemos hacer si podemos matar a esos tres y ganamos esta partida y con eso en esta súper genial skin de molly y si hacen a ella bueno vamos por este nix chao nix no lo mate yo pero bueno no importa quedando oscure monos acá recuperemos que aún hice un bus que a un back nivel 13 que no creo que haya poder contra él mate al nix quedó contra el back chicos la verdad ustedes saben que va pega durísimo y yo con mi boli no sé hacer nada vamos moli aguanta tienes dos botiquines tenías dos botiquines molius no sé porque está mucho está corre moli corre muy bueno he aguantado chicos parceritos no siendo es más nos vemos en un próximo vídeo aunque perdimos los quiero a todos ya saben vamos a ganarnos este desafío y vamos a darles esos emotes de súper fan marcelitos cuídense